y vamos a recibir un tema que yo sé que le gusta mucho a Ivonne claro que sí Santiago Hernández veterinario adiestrador de perro que nos habla de cómo se entrena un perro atención a las esposas atención a las esposas por favor para que coja buenos días hermanos buenos días por favor le voy a acercar el micro gracias por la invitación ante todo y darle un poquito de luz de lo que tengan pendiente por favor sí mire hay unos perros que le dicen a los que te hago el perrito exacto que se debe eso realmente cuando las personas adquieren mascotas lo ideal es que antes de ir a adquirir la mascota se edifiquen de qué van a comprar o adoptar o adoptar en este caso que tú adoptas Manolo las asume pero las hembra y vos se lleva a los perritos y él a la otra parte él las asume ni la adopta ni la compra entonces en ese caso cuando vas a comprar un cachorro las razas tienen su preponderancia o sea no lo mismo tú si vives en un apartamento de 60 70 metros tú adquirir un hockey siberiano o un perro adoptado como dice ella de un tamaño mediano grande entonces o muy eléctrico porque por el tipo de actividad del perro cada perro por ejemplo tiene tiene sus su espacio no y tiene sus virtudes propios de la raza o sea conceptos propios de la raza por ejemplo un hockey siberiano que la gente lo coge mucho de moda ahora el siberiano hockey el lobo supuestamente es un perro de trineo no es para un apartamento no es para un apartamento es un perro de trineo y ya si lo vas a tener en un espacio tan pequeño dale adiestramiento de obediencia mínimos que para la conducta del sentado el caminar al lado ir al sitio donde hacer sus necesidades cosas básicas porque no es solamente llevarlo el veterinario o sea eso que dijo ariel lo del clima ese un perro para un el trópico no es para el trópico lo que pasa que ya como es moda realmente ya se ha adaptado al país entiende pero no es un perro para salga en alguna película el husky porque son las películas si todas las películas de nieve donde hay un perro en una película ahí mismo ya y quien se la está buscando con la importación de ese tipo de perro no hay gemostrón también el coli el coli pero es que el coli por eso el coli no es igual que el husky no pero que se pone de moda no 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 exacto pero yo lo digo por el clima tú te acuerdas lo siento un dalma pregunta el el metálico que si hay búsqueda en la importación en la importación de algún tipo de perro hay su búsqueda licencia para importar algún tipo de perro no lo que pasa que quizás no sean los adecuados para este clima pero que lo importan como pero que él en todos lados ve corrupción veo la verdad busca la verdad no y por ejemplo en colombia nosotros fuimos a un lugar donde donde eso esa raza de perro es que viene colombiano me voy a explicar donde esos perros son comunes y alguien decía hay muchos caribeños puertorriqueños y dominicanos que vienen aquí a buscar perros porque aquí no cuestan nada y aquí en República Dominicana cuestan una fortuna y en Estados Unidos son caribeños perdón oye lo que él dice diga repita no Manolo tiene toda la razón ay por favor pero en cuál razón por favor ustedes están en chachará y yo en periodismo de investigación no la razón la tienen que hay países por su mismo estado geográfico tienen la ventaja de que hay perros que son muy comunes allá por ejemplo el labrador retriever en Colombia en Colombia tú consigues un labrador retriever en una tienda de calle una calle que hay miles de tiendas de perros te digo mil o sea hay muchas tiendas de perros a cien dólares ay dios y aquí como tú certifica que el labrador bueno no porque tú fenotípicamente tú lo miran a las cosas tan chiquitos se ven igualito no no lo que pasa es que allá hay ciertos controles de fitosanitario y las personas tienen cultura del perro o sea Colombia nos lleva 50 60 años nosotros en cultura de perro yo voy mucho a Colombia a adquirir perros pero ya para detección para servicio de detección en aeropuertos ah ok entonces nosotros compramos los perros la mayoría bonito el labrador entienden y allá el labrador es muy barato o sea como cachojo entienden no hay no hay alguna no sé si hay por eso lo pregunto algún tipo de regulación para alguna raza de perros que son peligrosas que no necesariamente pueden ser para mascotas buen mito mire y de sus colegas no más que tú y tienes tu perrita y le gusta tener tu perrita y dice ya yo no soy mascota pero él sigue en el caso de nosotros nosotros tenemos un centro de diestramiento que tiene hotel centro de diestramiento pero nosotros per se tenemos un criadero de perros roeweiler entonces qué pasa en el país que él vive en españa que mi que mi socio el roeweiler es una raza peligrosa como diagnosticada como raza peligrosa bueno todo el que ha tenido roeweiler y el que ha tenido experiencia se da cuenta que cuando tiene la raza no es lo que vende o sea ustedes pueden entrar a nuestra página élite acá nueve y se van a dar cuenta que el mito de que es un perro sumamente agresivo claro un moloso de 110 y 120 y tiene el nivel de ser seguridad de ser mascota pero también tiene el poder de cuidar entiende entonces nosotros por ejemplo traemos perros de alto nivel genético y que garantizamos con el nivel genético que el nivel genético no es lo mismo que lo que dice ariel que un perro cualquiera de la calle cruzado o mestizo no tiene genéticamente lo que tiene el cachorro o sea los cachorros de nosotros a las seis semanas tú lo ves mordiendo los pantalones lo ves buscando la pelota pero eso lo tienen aquí es como un niño que es pelotero el hijo de pedro martino el hijo de vladimir guerrero tiene con los genes tiene los genes o sea porque es una estructura física y tiene lo que se llaman los perros impulsos que cuando el perro lo tiene lo tiene cuando no lo tiene no sirve el perro trabaja por dos cosas trabaja por el estímulo para tener una respuesta en este caso cuál es el estímulo la pelota en este caso lo lúdico lo trófico que la comida o simplemente el elogio si el perro no busca eso para adiestrar simplemente nosotros cuando yo hago el análisis del perro yo digo mira el perro no está funcionando o sea hay que ser sincero este perro no funciona este perro es un sucio este perro es un loco un perro está dañado para ser evaluado o sea y le habla de frente tú eres un perro díselo a ese perro hay que cortarle la cola o tú decirle por ejemplo que hay un perro que diga a una persona que a veces me han llamado un perro un pantalón alemán muy bonito de un año o un año y medio para hacer la evaluación para que sirva de seguridad el perro no te sirve para seguridad es un trapo de perro para seguridad no hay perro gay perro gay no 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 pero yo he visto perro gay es por instinto es por instinto mire porque él cree que todo es acelerado a propósito de no funciona creen ellos usted que es experto en la materia como se le mata la envidia al chihuahua como la envidia porque el chihuahua en los edificios cada gente tiene un chihuahua están todos callados hasta que uno ladra cuando uno ladra los demás le dan envidia y para tú apagar ese edificio tienes que demolerlo con los perros adentro ¿qué perro es ese? que no puede escuchar a otros ladrando el único perro de raza que le ladra a los carros es que son alarmas se llama el pequeño león son alarmas o sea le dicen el pequeño león por eso mismo justamente porque ¿qué tiempo dura un perro para entrenarse? para domesticarse? para aprender los truques tú debes saber dos años después del matrimonio ¿usted no está en la barriga? muy buena muy buena muy buena después de los cuarenta ¿cuál? la mía sí muy buena por ejemplo existen varios tipos de adiestramiento por ejemplo me imagino que ustedes sabrán que hay entrenamiento para obediencia para para que use el anillo para cosas sanitarias que llegue temprano que vaya a su espacio pero por ejemplo existe entrenamiento básico para detección en el caso que nosotros hacemos que es detección de sustancia controlada ya sea droga explosivo en el caso mío yo trabajo mucho con explosivos dinero busca de cadávera pero también existe que ahora bajo la pandemia se ha disparado lo que es la modificación conductual ¿qué es la modificación conductual? la modificación conductual bajo el mismo sistema que nosotros estamos viviendo que hay un encierro los perros tienen en su cabeza dopamina tienen serotoninas que aumentan el nivel emocional para alegría o para tristeza porque cuando hay encierro lo mismo que nos pasa a nosotros o sea lo mismo que o sea por ejemplo para que usted tenga una idea el perro que pasa en un aeropuerto por ejemplo trabajando haciendo ejercicios de aeropuerto de detección cuando tiene mucho tiempo en horario laboral hace lo que se llama tensión mental que el perro simplemente llega un momento que nosotros como expertos sabemos que el perro te hace un bajón que te hace agotado te hace te hace vueltas en círculos que es un síntoma te hace las heces fecales blandas y eso científicamente está demostrado porque es por aquí que viene espérate déjame tirar esto vamos ahí seguimos entonces disculpe entonces en ese caso la modificación conductual se utiliza para varias cosas perros que tienen alto nivel de fobia miedo a las personas o simplemente le tienen miedo a todo mire por ejemplo yo tengo un perro que hacía hacemos búsqueda de explosivos y el perro cuando llegaba a sitio cuando apagaban la luz no buscaban no miedo a la oscuridad un perro si es verdad también pero tiene miedo a la oscuridad por eso es que él duerme con la luz ahí es que tú hagas la luz eres tú el que apaga la luz es cierto a ti no te gusta que te vean como es cierto que se le modifica se le adapta el olfato al perro para diferentes tipos de búsqueda es decir dicen quizás es un mito que para un perro buscar por ejemplo estupefaciente al perro prácticamente se le convierte primero en tecato no eso es falso es cierto pregunto eso fue un mito eso fue un mito no es que él iba bien un mito en los noventa la había pegado dos veces señor experto la modificación como se le hace el entrenamiento de los papés en este caso no hay una modificación no tecate el perro quítame el aumento muchachos en este caso los perros para ser evaluados para detección puede ser droga explosiva lo que sea no importa la sustancia tienen que tener unos impulsos necesarios de caza presa recobro que son medidos por nosotros entonces que es lo que se hace por ejemplo vamos a suponer que el perro quiera detectar armas o un material nosotros lo que hacemos es con el juego con la pelota o el yute la toalla enseñamos mucho el juego el perro tiene la capacidad discriminatoria de la nariz de ocho mil veces más que el humano entiende entonces por ejemplo cuando un perro tú le pones la sustancia ya sea lo que se vaya a entrenar la pistola lo unta el olor de eso lo pones en una caja preferiblemente con la pelota tracado tapado que hace cuando el perro hace el primer contacto con la pelota o el juguete que ya lo que está buscando es el juguete que hacemos nosotros premiamos con la pelota y por afuera el perro empieza a morder el perro relacionó que donde encuentre eso hay un premio hay un premio hay un premio hay una asociación le generan asociación sin estética asociación está perfecto no 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 pero que eso lo dijo usted el repitió lo mismo el eco el eco el sufre de eso el EWO para se creer que el sabe yo soy demasiado grande es cierto si pero siéntate ahí a trabajar siéntate no tindi no tindi ya casi me toca indignación no 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 se puede poner un perro detectado infieles no mentira una pregunta seria que tipo de perros son que se utilizan para detectar ese tipo de cosas porque yo veo por ejemplo que no utilizan un chihuahua pero igual huele mucho o sea porque ese tipo de perros no lo que pasa es que tienen por ejemplo en el caso de los aeropuertos tienen que tener un tamaño más o menos adecuado la intimidad no no pero el asunto de subir a las maletas subir a los rodajes al área de carga que tienen que tener un tamaño y además tienen que tener la capacidad respiratoria pulmonar de que el perro pueda aguantar y además lo básico que sea estable emocionalmente no lo que pasa es que un labrador o un pastor alemán o un Gordon Retriever que está acostumbrado a ver tres mil cuatro mil personas diarias en un aeropuerto hacer chequeos no puede ser un perro nervioso y puede tener cierta impulsividad impulsividad de que pueda por cualquier los niños a veces quieren tocar o personas o niños especiales que tocan a los perros todo ese tipo de cosas pueden ocurrir en un área de búsqueda tiene que ser estable una de las prácticas que más comunes se da aquí en la gente cuando compra un perro de raza de esos perros que son para cuidar casa es la famosa práctica de cortarle la cola ay si que horror que crueldad exactamente que efectividad tiene eso en que influye eso en que influye eso en el comportamiento como le digo yo a las personas cuando me hacen o sea cuando me dicen yo le quiero ver la cola corta pero que emoción tiene como tu puedes medir el estado emocional de un perro cuando tiene la cola corta como quitarle los dientes a una persona que horror en el 2003 la asociación de maltrato animal en Europa prohibió corte de cola y corte de orejas 2003 le cortaban la oreja verdad pero que crueldad estamos hablando 2003 de hace 18 años aquí todavía se permite eso y no es porque se permite es que la persona nosotros por ejemplo los robailes nosotros todos tienen la cola larga y ellos se encuentran raros ay porque tienen la cola larga no es que es así y los perros compiten en Europa con la cola larga y compiten en toda ¿cuál es la intención de cortarle la cola de la gente? que se vea bonito no monería monería eso es una crueldad yo estuve o sea es como cortarle un dedo a un niño es igual yo estuve presente donde le cortaron la cola a un perrito y yo me quería morir o sea yo quería matar a los dueños porque eso es demasiado cruel yo soy veterinario a mi me convertiría a hacer eso y no se hace no debe hacer eso una pregunta ¿qué ventaja tiene el castrar al perro? porque yo como que todavía yo no estoy de acuerdo con eso como que todavía en mi cabeza no cabe ahí entro en la parte que choco con mis mismos colegas cuando me llaman mira que hay un perro que es agresivo y hay que castrarlo pero de por Dios ¿qué tiene que ver? la castración tú vas a eliminar claro hormonas masculinas testosterona en este caso y vas a bajar los niveles de potencia del perro pero si una conducta es aprendida de que el perro relaciona de que cuando entra una persona con una camisa negra le va a ladrar o va a agredirlo o cuando coge el botellón de agua como los delivery que son personas normalmente que andan en pantalones cortos o en chancletas hay perros que relacionan eso y ¿qué hacen ellos? le ladran y al momento que llega a hacer la mordida ya el perro queda como en el subconsciente de que la persona cuando huyó el perro ganó ok para él cogí la presa lo mordí y gané para él un premio ok entonces lo va a seguir haciendo aunque usted lo castre aunque tú lo castre hay perros que tienen que que atrasa para no tener más muchachos claro para calmarse y para calmarse y para calmarse química para controles 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 ya de de no tener más cachorro de más cachorro o cuando tú tienes un criadero o que tú tienes dos hembras y tú dices bueno yo en este perro yo no me conviene tenerlo listo porque puede preñar la perra y no me conviene hay cierto en eso que usted habló hay una metodología para los criaderos o sea usted no puede una perra ¿cuántas veces se puede embarazar al año? el perro un perro un padrote si se le llama padrote semental ¿cuántos perritos puede tener? en ese caso por ejemplo el que es creador responsable aquí hay en el país ya personas que tienen criaderos le dan viagra a los perritos para que creadero responsable porque hay perros que es flojo ya pero que son muchas perras pero hay perros jóvenes viagra perros jóvenes perros jóvenes ¿qué perro es este? al año ¿qué puede hacer un perrito y qué no? ¿y si se le da estimulante? se hace se hace un programa o sea médicamente porque no es solamente por conveniencia que tú debes cruzar el perro como digo yo o sea tú puedes tener por ejemplo nosotros tenemos un perro que se llama Pluto de Berogán que es un perro exportado de Alemania de España del mejor criadero de España y del mundo para mí que tiene múltiples campeonatos europeos pero me han llevado perras por ejemplo ah mira yo quiero ir cruzar con tu perro si está bien te cuesta esto pero cuando tú ves la perra la perra es muy inferior no tiene la calidad no aguanta no aguanta no no búscate otra hembra para después mejorar tu nivel de rato con lo cual te no se gana exactamente ese es un término ya no y se le da estimulante sexual a los perros no y esta preocupación y esta preocupación y hay incentivo en el tema no para saber para saber no para saber el es muy joven el es bueno tú eres un perro joven exacto despreocúpate y de eso no te lo veo vea tu genética vea tu genética vea tu genética tú eres un perro joven mire como la gente puede hacer un acercamiento con usted sería bueno que en este video dejen las preguntas sobre perros para invitarlo de nuevo y usted le responda las preguntas perrunas perdón tengo una pregunta más importante que esa pero ven acá donde la gente que inmediatamente sienta un comportamiento inadecuado de su mascota o quiera adquirir una mascota o traer un perro correcto a donde la gente puede consultar inmediatamente ese fue el rato es lo mismo que yo iba a decir no es que él siempre quiere ser rato para chulir a mí es la que mata en este caso excelente pregunta las personas cuando van a adquirir un perro lo ideal es que hagan una consulta nosotros hacemos servicios de consultas para adquisición de cachorro ya sea la raza que sea por tu estado donde vives tu situación tiempo ocupacional porque eso es otra o sea hay personas que lamentablemente no pueden tener un perro tú sales a las 7 de la mañana de tu casa en este caso nosotros salimos temprano y llega a las 5 de la tarde el perro solo en la casa el trapo de perro ahí encerrado no tiene tiempo el perro por estado de ansiedad te va a hacer destrucciones y dice ah no porque el perro es loco me destruye la casa pero tú lo dejaste el día entero es reencomendable la cadena en el perro no imposible si tú dices que vas a hacer la última pregunta no vuelvas con otra después es que no va a aprender a cerrar yo no puedo conmigo es que yo no puedo conmigo no estás matador no se escapa de mí ya 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 esa genialidad es muy fuerte mientras otro subida del celular a la baba rayo contra ti adelante por favor entonces la cadena no ha contestado 809-965-0290 que es el teléfono de contacto en Elite K9 en Instagram o Bon Atabal que es el criadero cualquiera de los dos bueno pues ahí está muchas gracias muchas gracias Elite K9 por estar con nosotros